Quiero entrar en los rincones de tu alma Conocer la tempestad y después la calma Quiero endulcer tus labios, quiero viajar por tu cuerpo Despertar entre tus brazos Ese brillo de tus ojos que destellan Que ilumina lo que oscuro se encontraba Has llegado de repente, bendita serás por siempre Hace tiempo te esperaba Quiero vivir esta vida contigo No ha de importar que llueva y haga frío Yo quiero ser tu novio, tu amante y tu amigo Toma mi mano y bendice mi suerte Mi religión ahora será quererte Mi fe será más fuerte si tú estás conmigo En un mundo donde no exista la envidia Que envenena corazones Y que nadie se interponga entre nosotros Quiero hacerte muy feliz Y con esta canción Quiero decirte lo mucho, lo mucho que te amo Y va de nuevo Charanda Quiero ser parte del aire que respiras Quiero ser el agua que bañe tu cuerpo Enredarme en tus cabellos, compartir malos momentos Y disfrutar de los buenos Quiero llegar contigo hasta el infinito Penetrar en lo más íntimo y sentirte Como palpita tu pecho Entre las suaves caricias que te rendirán mis manos Quiero vivir esta vida contigo No ha de importar que llueva y haga frío Yo quiero ser tu novio, tu amante y tu amigo Toma mi mano y bendice mi suerte Mi religión ahora será quererte Mi fe será más fuerte si tú estás conmigo En un mundo donde no exista la envidia Que envenena corazones Y que nadie se interponga entre nosotros Quiero hacerte muy feliz Quiero engañar Gracias.